¡Nos estamos, cerveceros! ¡Arriba! ¡Cervecitas! ¡Arriba! ¡Cervecitas! ¡Arriba! ¡Cervecitas! ¡Arriba! ¡Cervecitas! ¡Arriba! ¡Ahora sí cantamos, cervecitas! ¡Reinemos a... ¡Reinemos! ¡Señen! ¡Toma! ¡Ahora sí cantamos! ¡A ver! ¡Póntanos! ¡Pántanos! ¡Ahora sí cantamos! ¡Sí! ¡Sí, cálmelo, a ver! ¡Es un brazo de jovención! ¡Es un brazo de jovención! ¡Que se escuche! ¡Es un brazo de jovención! ¡Ahí! ¡Es un brazo de jovención! ¡Sí, cálmelo, a ver! ¡Dónde las mujeres! ¡Vente con pajarón de jóvenes! ¡Que al final no quiero un buen año! En plana se particularly deja horas Con mi plato en mi corazón En plana se particularmente En plana se najada horas ¡Chicas buenas! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Pártelo para la canta de sube! ¡Yo no pide, pero no es tuyo! ¡Pártelo para la canta de sube! ¡Yo no pide, pero no es tuyo! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Adiós Henry! ¡Los amigos que no es tuyo! ¡Eso! 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 ¡Salud! ¡La salida tiene un 20 de abril! ¡La salida tiene un 20 de abril! ¡Qué caso ha querido! ¡Resa! 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 ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Resa! ¡La salida tiene un 20 de abril! ¡Está! ¡L failure! ¡Eso! ¡S nué Recovery! Ya, queridos, ya van ganando Ya, queridos, ya van ganando ¡Eso! ¡Sale, juez! ¡Sigue tomando! ¡Ale, la luna! ¡Sigue chingando! ¡Que será tu vida de tu coraje! ¡Y uno, uno! ¡Ale, vamos! ¡Sale, la luna! 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 ¡Los hombres! ¡Toma y Cuba! ¡Sale, la luna! ¡Sale, el sol! ¡Sus mamás con cicladas! ¡Santurido! ¡A los mayordomos! ¡Sanino! ¡Se nos da a re re reír! ¡Socada, la esposa! ¡Para asegurarlos! ¡Para asegurarlos! ¡Cuales buses! ¡Una, dos mil menú社! ¡Kauro! ¡Sus ven! ¡Ale, seis, seis, ocho! ¡Rita Die! Que la seca, que la vida muerto Toda la vida, que la vida muerto Yo se enganza, que la vida más contigo Apriendo y yo sonar Y ahora que el año se enganza Que la seca, que la vida muerto Toda la vida, que la vida muerto Faltamos así Que la seca, que la vida muerto Vamos Maritos, ya es tu tapita Vamos Marito, ya es tu tapita Vamos Marito, ya es tu tapita Creo que siga teniendo Le sueño a Mickey Fox y una cintia ¡Venga a empezar! ¡Let's go! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Una chavito! ¡Ahí! ¡Rito! ¡Pasa! ¡Ajá! ¡Tres! ¡El mar! ¡Atengo mi amensito! ¡Llegas a bailar! ¡Fengo de pasar! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ajá! ¡Lister! ¡Venga a empezar! ¡Venga a empezar! ¡Venga! ¡Por el que hereja! ¡Por el que hereja! ¡Venga, sin que! ¡Fuertecita, fuertecita! ¡Fuertecita, fuertecita allá! ¡Fuertecita, fuertecita allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba a la izquierda 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Salud! 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 ¡Salud ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! Vamos, baby, suba. Vamos, en el centro de la puerta. Y eso sí, y lo que está en el abono, ¿no? Una chave. ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! para que chicholeta morir para que chicholeta morir para que chicholeta morir para que chicholeta morir para que me inocente, para que no se me amore para que me inocente, solo por ti, solo por ti para que mierda me enamore, solo por ti solo por ti, solo por ti, para que chicha me ilusione para que baila ¡Suscríbete! 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 ¡Huí! ¡Sí! 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 ¡Saltada! ¡Arriba! ¡Saltada! ¡La waspacción! ¡Saltada! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Para que me casaría, que me dejó mi esposa Para que me casaría, que me dejó mi esposa Para que me casaría, que me dejó mi esposa Para que me casaría, que me dejó mi esposa Para que me casaría, que me dejó mi esposa Para que me casaría, que me dejó mi esposa Para que me casaría, que me dejó mi esposa Para que me casaría, que me dejó mi esposa Para que me casaría, que me dejó mi esposa Para 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 que me dejó mi esposa ¡Gan! ¡Buenas y al impar!, ¡Buenas y al impar! ¡Como quiero más! Así tanto nos Senateos y tenemos ¡Buenas y al impar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias geniales! ¡Ay, ay, ay! ¡Se cansaron! ¡Nos vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos a bailar una parrandita más de bueno y nos vamos porque tenemos que seguir viajando! ¡Ay! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pumá! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Voyan yo! ¡Posan yo! ¡Au! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde estamos mordos? ¡Bien fuera!! - ¿Dónde estamos, fieles? - ¿Dónde estamos, fieles? - ¡Bien fuera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pero y ahora! ¡Porque no le dices que somos malos, no somos la semestra! ¡Pero y ahora! ¡Porque no le dices que somos malos, no somos la semestra! ¡Porque no le dices que somos malos, no somos la semestra! ¡Porque no le dices que somos malos, no somos la semestra! ¡Pero y ahora! ¡Porque no le dices que somos malos, no somos la semestra! Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, arriba, siempre arriba las mujeres Abajo, abajo, abajo ¿Cómo van los varones? Busca abajo los varones Eso, no Arriba, arriba, siempre arriba las mujeres Abajo, abajo Busca abajo los varones Eso, no Por eso digo Sí, señor, gracias Y nos vamos Sí, tía Por eso digo, arriba las mujeres Abajo, abajo, abajo ¿Cómo van los varones? No puede, ya no puede Este gordito no puede ver Seguro, le pesa A ver, ¿qué le pesa a ese gordito? Su perrotita le pesa Eso, no No puede, ya no puede Este monito no puede Ahí, se muerda Su perrotita le pesa ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, 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 ve! ¡Cintura! ¡Cantón! ¿Qué haces? ¡No salió, ¡Me caló! ¡No! ¡Pisque! ¡Se va a ir yotó! ¡Se va a ir yotó! ¡Con la cintura! ¡Con la cintura! ¡Yo canto! ¡Se encantó! ¡Yo sin tu corazón! ¡Cantón! ¡Salud! ¡Gracias!